Esta es la historia de un tal José Fernández En verdad no sé si era Fernández o Pérez Si era Martínez, si era Gómez o Sánchez O si le decían Pepe o lo llamaban Pubucho De todos modos eso no es importante Hagamos de cuenta que se llamaba Gómez José Fernández una vez tuvo un sueño El Pobucho Martínez era de los que soñaban De los que soñaban De Pepe Gómez siempre soñaba cosas Una vez soñó que se llamaba Fernández También había soñado otras veces Que su apellido era Sánchez y lo apodaba Pobucho Pero esta vez soñó algo muy diferente José soñó que él mismo estaba soñando Y en ese sueño el Pobucho Gómez soñaba Que él estaba soñando Que estaba soñando Que estaba soñando Y en ese sexto sueño estaba incluido Otro sueño más en el que Pepe Martínez Un sueño en el que el Pobucho Gómez soñaba Que estaba soñando Que estaba soñando Que estaba teniendo un sueño Pare decir que el sueño que tuvo Sánchez Consistió en soñar Que él estaba soñando Que estaba soñando Que estaba soñando Que soñaba Que soñaba Que estaba soñando Que estaba soñando Y todo así siempre sucesivamente Cada sueño en el que el Pobucho Gómez soñaba Cada sueño en el que el Pobucho Gómez soñaba Como un espejo que refleja otro espejo Que el Pobucho Gómez soñaba Que el Pobucho Gómez soñaba Que estaba soñando Porque José cuando quiso despertarse Tenía unos cuantos sueños arriba suyo Cuando se despertó del último de ellos Todavía estaba durmiendo en los anteriores En los anteriores Cuando despertó del último sueño Le faltaban todos los sueños precedentes Y poco a poco iban pasando los años José Sánchez se iba despertando en sus sueños Pepe Fernández despertaba de poco El Pocho se iba despertando a sueño lento Y cuando pudo zafar del primer sueño Martínez ya era un viejo, muy viejo, re viejo Muy viejo, re viejo Por eso el Pepe entró de nuevo en el sueño Don Pérez entró en un sueño muy profundo Y se envolvió entre frazadas eternas Martínez cayó en el sueño definitivo Algunos dicen que cuando se hubo muerto El pobre José soñaba que estaba vivo Otros dicen que cuando estiro la pata En un ingenuo soñó que estaba de rodillas 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 Gracias.